¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Yey! ¡Yay! ¡Yay! ¡Y aquí! ¡Riusplay! ¡En un nuevo Gameplay de Minecraft! ¡Y estamos con Mayo! ¡Hola, Mayo! ¡Hola! ¡Que tengo hambre, pollo! Pues aquí tienes comida, cómetela, Mayo! Ya, ya me la comí. A ver dónde había comida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que había manzanas! Aquí tienes manzanas de ol... ¡Uy, perdón! Aquí tienes manzanas de olas, sí, eh, Mayo. Puedes cogerlas. ¡Ah, ya! ¡Gracias! Uy, oye, este mapa me suena mucho Hombre, es que me has dejado tú el mapa Para que podamos grabar aquí unas ruletitas Pero te he preparado una sorpresa ¡Tengo miedo! Uy, qué sorpresa Ah, no te la voy a decir hasta que no abras la primera Uy, entonces yo como soy el invitado Debo de hacerle primero, ¿no? Eh, espera, 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 espera Los suscriptores sí que lo han visto en el título y en la miniatura ¿Vale? ¿De qué va esta ruletita tan hermosa? Y quiero que dejen un pedazo de like Para ver si podemos llegar en este vídeo a 15.000 likes ¿Vale? A ver si lo podemos llegar Mayo, ¿qué te parece? Yo creo que sí se puede, tienen 3 segundos para dárselo Yo cuento, ¿vale? Cuenta, cuenta, cuenta Una, tres, ya está Muy bien, ya la ha dado Ya, 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 con eso Venga, Mayo, pues como eres el invitado Voy a dejar que le des tú primero a la ruletita ¿Vale? Así que vámonos ya ¿Estás listo, Mayo? Estoy listo, oye, antes de hacerlo Te quiero decir algo, ¿qué crees? Que estoy un poco constipado, estoy un poquito... Ya te veo, ya te lo noto en la... ¿Te dejo un pañuelo? Sí, déjamelo para sonarme la nariz A ver... Toma, toma, toma Suena, suena con una pluma mía, toma Toma, suena con una pluma mía ¡Uuuh! ¿Mejor? No mames, que asco Vamos, dale ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Uuuh, uuuh! ¡Oh, oh, uy! ¡Amarillo! ¿Le has dado el amarillo? Amarillo color pollo, como tú ¡Uuuh! Yo soy blanco... Bueno, mi ropa sí que es amarilla, pero yo soy blanco Eh, no, me parece que este chico sea muy listo Bueno, a ver, en el momento me preocupo porque no hay ninguna imagen, ¿eh? Eso puede ser algo peligroso, ¿eh? Eso es algo peligroso Y a ver cómo vamos... A ver, a ver, que toca... ¡Uy! 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 ¡Hala, tengo un spawn y semillas! ¡Uy! ¡Gracias! ¿Qué ha sido eso? ¿Has escuchado? ¡Uy! ¡Escucho algo, que miedo! ¡Corre! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uuuh, uuuh! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡No me cierres! ¡No me cierres! Vale, si deja, pongo esto aquí para saber que ya lo abrimos Sí, 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 para saber que ya lo abrimos Y esto me tocó un spawn de peteranodona Ah, ya sé cuál es este Este es el que vuela, mira, ¿quieres ver? No, 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 venga ponlo, ponlo, ponlo No, 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 no... ¡Bueno, sí! Venga, lo pongo, mira ¡Oh, qué chulo! ¡Que vuela, mira! ¡Mira, que se va, que se va! ¡Mátalo! ¡Eh! ¡Pero que eres mío, ven! ¡Que se va! ¡Pero no lo matas! ¡Que, espera, que se te escapa! ¡Un zombi, un zombi! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Lo que has hecho! Pero... ¡Vaya que se te ha escapado del dinosaurio! Que tener animales, pajaritos y todo eso Es malo tenerlos en casa ¿Sabes? Porque después se mueren Bueno, ya está, pues he escapado Bueno, me toca Vale, me toca ¿Estás preparado, Mayu? Estoy listo, vamos Pues le voy a dar al... ¡Rojo! ¡Uh! Escucho sonidos raros, ¿eh? ¿Escuchas sonidos raros? Así que ten cuidado, esto nos lo quitamos Ponemos esto Yo voy poniendo ya cada cosa mejor A ver, me toca abrir a mí Voy a abrir por aquí Y vamos para abajo, Mayu ¿Y aquí qué hay? ¡Eh! Son... ¡Esos son! ¡Ah, es que son dodos! ¡Son dodos! ¡No hacen nada! ¡Son tontos! ¡Son dodos! ¡Oña! ¡Se comió mis balas! ¿Se ha comido las balas? ¡Se come todo, mira! Me voy a dar este bloque, mira, ¿eh? ¡Ah, no, que ya no tiene hambre! A ver el otro, a ver otros Toma, ¿quieres comer? No, dale, dale tus balas, dale tus balas, mira Sí, claro, para que se me coma la pistola o la pala o algo Quita, 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 quita Vale, voy a ver qué me ha tocado ¡Oh! ¡Hola! ¡Un montón de semillas! ¡Un montón de semillas! ¿Qué es eso? A ver... Oye, esa semilla no vale para nada ¿Para qué las agarras? Las semillas, ¿cómo? ¿Cómo que no? Pero si las semillas es lo que más vale en el mundo Oye, voy a abrir el dinosaurio, a ver cuáles, ¿vale? A ver, venga, ábrelo, a ver qué toca ¡Eh, ahí va! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué si es tu mamut? No, es como un... Es como si fuera un rinoceronte Cuidado, ¿eh? Bueno, a ver, es pacífico, ¿eh? Es pacífico, si vamos a dejarlo por aquí ¡Ay, madre mía! Vamos, si es pacífico, a ver ¡No! ¡Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Mayo! ¡Que no es, que no es, que no es! ¡Vamos a la casa! ¡Nos vemos! ¡Lo he tenido que matar por tu culpa! ¡Se murió! ¡Lo he tenido que matar por tu culpa, Mayo! ¡Lo he tenido que matar por tu culpa! Bueno, por lo menos, por lo menos te dejó carne, pa' mí Toma carne, toma Yo no como carne Gracias, yo sí, yo soy muy carnívoro Me olvidé decirte al principio del vídeo Que el que consiga más semillas gana ¡Ay, pues mira, yo ya las tiré todas! ¿Las tiras? No, que mentira, que sí las tengo Tengo muy poquitas ¡Te toca, Mayo! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Vamooos! ¡Que me toque! ¡Uy, blanco! ¡No hay blanco! ¡Ahí voy! ¡Rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! Con los favoritos de Víctor ¡Otra de mi arma, pollo! ¿Cómo es de robón? Que no, que yo tengo solo una ¡Pero, pollo, dámela! ¡Que deja de inventarte, que yo tengo una arma solo! ¡Que no tengo balas! ¡Ahí está, venga! ¡No, pero que ahora no tengo yo! ¡Abro, abro, abro! ¡Uy, suenan cosas raras, eh! Suenan cosas bastante extrañas, eh A ver qué hay Dime que hay lodos también ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Un nito de sable! 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 ¡No me va a hacer nada a mí! ¡Me pega a mí! ¡A mí me quiere, que a mí me quiere! ¡Te quiere a ti! ¡¿Cómo que te ha quedado a ti?! ¡Una semilla! ¡Pero hay una semilla nada más aquí! ¡Una semilla solo! ¡A ver! ¡A mí me quiere! ¿Ya viste que es mi animal? ¡Sí! ¡Toma animal! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Que me va a poner! ¡Déjale! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Déjale! ¡Puyo! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Venga! ¡Me toca a ver! ¡Ehm! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Naranjita! ¡Naranjita! ¡Naranjito! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Naranjita color Mike! ¡A ver, venga, ahora sí agarro mi pistola porque luego me la, me la, me la, me la gana! ¡Eh! ¡Mira, mira arriba, mira arriba, mira arriba, mira como vuela! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Míralo! ¡Qué bonito te ves! ¡Vamos a ver! ¡Pero que no le des, pobrecito! ¡Mira, vuela, vete, vete! ¡Uy! ¡No le das! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No le das, eh! ¡Pero que no le des, porrachillo! ¡Paz, paz, paz! ¡Mayo, paz, 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 paz! ¡Paz, paz, paz, venga! ¡Paz! ¡Venga, voy para abajo, eh! Voy a abrir, voy a abrir, eh, voy a abrir, pi, rompo aquí, rompo aquí, y aquí abajo hay... ¡No me queda algo malo para él! ¡Vale, no hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡Y dentro hay... ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Un montón de semillas! ¡HOLO! ¡Un huevo de tiranosauros! ¡Ay, qué miedo! ¡Es de tiranosauros! ¡Ves! ¡Eh, eh, un... ¡Eh, a qué suena! ¿Qué suena por ahí? ¡Vas calado! ¡Pero corre, eh! ¡Que te pueden comer! ¡Vale, yo sub, 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 sub! ¡Ves! ¡Yo, yo, yo, ojo, me escondo aquí arriba de una casa! ¿Tengo que poner al tiranosaurio? ¡POLO, POLO, POLO! ¡Y aquí te espero, vamos! ¡No, pero, pero ven, Mayo, ven, enfrentate a él también! ¡No, pues por eso, de aquí, de a distancia! ¡Invojo y corro! ¡Adiós! ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Que no hace nada! ¡Que no hace nada! ¡Hola! ¿No hace nada? A ver, hola. ¿Se puede quedar aquí, Mayo? ¡Mira cómo se resbale y todo! ¡Se se resbale! ¡Que se quede! Venga, le doy a la ruleta, ¿cuál pasa? Tírale, eh, queda... ¡A ver, voy! ¡Eh, pero...! ¿Qué le has dado a él? ¡Eh, cuidado, que no le pegues! ¡Que me la revuelve! A ver, ya está quitando, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Pero no me tapes! ¡HOLO, HOLO! ¡Que estoy destruyendo la casa y todo, mira! ¡HOLO, que lo rompe, que lo rompe todo! ¡HOLO! ¡HOLO, HOLO! ¡No me muestras llamas! ¡No, súplale, súplale, súplale! ¡Súplale! ¡Venga, voy, le doy, eh! ¡Sinquete, después tampoco! ¡Azul y hasta dos veces le di...! Azulito, a ver, vamos a ver, ¿qué hay? A ver... ¡Abre, abre, mayo! Suena algo muy extraño, eh, ya desde ahora te lo digo. Suena extraño, ¿no? Desde el principio ya, ¿no? ¡Eh, qué siento, qué siento! ¡Qué siento, cómodo! ¡What! ¡Son T-Rex! ¡Son T-Rex! ¡Son T-Rex! ¿Cómo que T-Rex? ¿Cómo que T-Rex? ¡Son T-Rex! ¡Son T-Rex! ¡No! ¡Son T-Rex no! ¡Son T-Rex no! ¡Son T-Rex no! ¡Tenemos que limpiarlos! ¡Uy, lo que me tocó! A ver, ¿quién te ha tocado? Me tocó un huevo de... Mira, te lo enseño. ¡Ja! ¡A ver! ¡Terror beard! ¡Esto es una ave terrorífica, eh! ¿Es una ave terrorífica? Sí, es una ave, es una ave, es una ave. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pulo, pulo, pulo, pulo! ¡A ver, a ver, pulo, 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 que la vea! ¡Pulo, pulo, pulo, pulo! ¡Defíndelo, defíndelo! ¡Mira ya! ¡Ya destruyó todas las casas! ¡Destuyó! ¡Pues corre antes de que destruya todas! ¡Ahí está! ¡Holo, holo! ¡Qué hago, ¿no? ¡Cómo mola! Está muy bonita, parece un megapollo. ¡Es de mi familia! ¡Hola! ¿Me puedo subir? ¡Uy, uy! ¡Pensé que tenía una... ¡Uy, que se va, que se va! ¡Que se va! ¡Pues hasta luego! ¡Venga, que, que! ¡Voy a tirar yo el último! ¿Puedo tirar yo la última vez? ¡Venga, tirar el último, tirar el último! ¡Y lo último es para el verde! ¡El verde, el verde! Oye, yo voy a adquirir mejor rosa, pero bueno, ya que es verde... No pasa nada. ¡Color Fernanflow, a ver! ¡Color Fernanflow, a ver, rompe! Ahí está, listo, listo, listo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos los dos! ¡A ver, por abajo! ¡A ver, a ver qué hay, a ver qué hay! ¡A ver qué hay! ¡No hay malos, no hay malos, no hay malos, no hay malos, sí! ¿Qué? Es un pink, pero del tiempo de los dinosaurios, mira, a ver, para que lo invoquen. ¿Por qué hay un huevo de cerdo? No, no, no ha visto esos cerdos de, del, del, este... ¡Qué! ¡No! ¡Eh, que te lo comió el... ¡Hala, T-Rex! ¡Se ha comido! ¡Se ha comido el pollo! ¡Se lo ha comido! ¡Seguro nada! ¡Pero dile, dile algo! ¡Maldito T-Rex! ¡Es muy mala gente! ¡Maldito T-Rex! ¡Vámonos a matarlo, vámonos a matarlo! ¡No, déjale, que no se puede matar! ¿No? ¡Es muy buena gente! ¿Seguro? ¡Espera, hola! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Mejor ya acaba el vídeo, ayuda aquí dentro de la casa! ¡Sí, sí, aquí, aquí! ¡Bueno, mayo, mayo! ¡Vámonos a despedir, vámonos a despedir el vídeo, chicos! ¡Espero que les haya gustado este vídeo! ¡Corre, corre! ¡Que le deis like! ¡Que se hace que se acerca! ¡Mira la cara, mira la cara! ¡Likeme el vídeo! ¡Suscribíos al canal! ¡A este mayo también! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Corre, chau, chau, corre! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal!